¿En tu país no es un asunto el racismo? No. ¿No hay racismo en Argentina? No, en absoluto. Agustín Laje nos viene a decir aquí que en Argentina no hay racismo. No, no existe el racismo en Argentina. Es una aceleración temeraria, eh. Depende de cuáles sean tus datos. Pero hay muchos datos. ¿Cómo cuál? Pues hay que ver, yo creo que hay que salir a la calle en Argentina y verlo. Bueno, no, 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 eso no es un dato, eso es que yo salí a la calle y percibí, no, no. No, 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 hay encuestas sobre discriminación hechas en todos los países de la legión. ¿Pero cuál? Dígame una fuente. Donde, bueno, te voy a pasar la fuente, vamos a buscarla, pero digamos, aseverar que en una sociedad como la Argentina no hay racismo. El problema no es aseverar. Me parece irresponsable. No, lo irresponsable es aseverar que hay una fuente y no conocer cuáles son las fuentes que usted dice que hay. Bueno. Agustín Laje es uno de los intelectuales jóvenes de la derecha más representantes en el país. Es una referencia para los pensadores de la derecha en América Latina. La editorial Harper Collins acaba de publicar su último libro titulado La Batalla Cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha, del cual hablaremos esta noche. Agustín Laje, politólogo, mágister en filosofía y escritor, muchas gracias por estar en el octavo. Gracias a vos por invitarme, hermano. Es un gusto. Agustín, mira, de entrada te quiero decir que yo sé que tú eres una referencia. Me he topado con que desde la gente, digamos, que se define como de derecha en este país y los que no se definen, te tienen a ti como una referencia intelectual importante. Este es un espacio en las antípodas de ese pensamiento. Siempre hemos dicho que a nosotros nos parece importante que un medio de comunicación asuma su postura. Si tiene una postura política, ideológica, la asuma. Y este es un espacio, digamos, que se considera de izquierda, que además simpatiza con el progresismo, que son ideas con las que tú no simpatizas. Pero al mismo tiempo siempre nos ha gustado tener pluralidad, escuchar voces con las que no concordamos, dialogar, discutir, nos parece que es importante. Y en ese sentido, pues mira, esa es la idea de esta conversación. Pero yo quisiera empezar preguntándote porque, digamos, hay muy pocas cosas en las que creo que coincidiríamos tú y yo. Pero, digamos, hay una de ellas, y quiero empezar por una que yo sí celebro de tu trabajo. Y es que en general la derecha hoy en día es muy temerosa de nombrarse a sí misma. Bueno, aquí en este espacio hemos cuestionado a varios personajes de la política mexicana que uno claramente ubicaría en la derecha. Y sin embargo, cuando uno les pregunta si son de derecha, nunca aceptan que son de derecha. Se dicen de centro, ¿no? Sí. Es una cosa que les gusta mucho decirse centristas. Progres también, progresistas, les gusta ese término. O incluso aquí en esta mesa nos han dicho que son socialdemócratas. Gente que uno claramente ve y dice, esta gente es de derecha. Pero ahora, a mí me gusta que tú, sin ambajes de ningún tipo, sin subterfugios, tú te defines como alguien de derecha. Así es. Y eso, pues digo, cuando menos reconozco que se necesita cierto arrojo para eso en un mundo como el que vivimos hoy. Y te diría, en México particularmente, porque en México es muy difícil encontrar gente que se asuma de derecha. Bueno, después de este largo editorial, te quiero preguntar, ¿qué es lo que tú ves en la derecha que te hace encontrar una simpatía política? ¿Por qué es que te asumes como alguien de derecha? Bueno, primero quisiera hacer un comentario sobre tu comentario que me ha parecido sumamente interesante. Uno de los grandes problemas de la derecha es su falta de identidad. Como no tienen identidad, tienen vergüenza de lo que son. Por eso no solamente en México es frecuente encontrar que las personas que supuestamente estarían en la derecha, por lo menos en las configuraciones partidarias tradicionales, hacen todo lo posible incluso para negar la vigencia de la díada izquierda-derecha. Es típico de parte de la derecha. Es algo que yo tampoco comparto. ¿Que no compartís qué? No, no, no. Eso que estás diciendo justo. Creo que estás poniendo el dedo en la llaga. Esta idea de que no hay diferencias entre la izquierda y la derecha. No, 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 no. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que la gente de la derecha se esfuerza por negar... Por eso. ...que está vigente todavía la categoría izquierda-derecha. Entonces, ¿qué te dicen? Te dicen así. No, vivimos en un mundo muy complejo, un mundo surcado por distintos... ...corrientes políticas, muy plurales todas. Entonces, es una simplificación hablar de izquierdas y derechas. Eso es algo de otros tiempos. Es que precisamente la díada izquierda-derecha consiste en una simplificación de un mundo complejo. Imagínate, acaso, si todos estuviésemos obligados a hablar con las categorías políticas apropiadas. Tendríamos que hablar de los trotskistas, los marxistas, los leninistas, los socialdemócratas y así hasta el absurdo. Y la gente no tiene una formación política sustancial como para poder hablar en esos términos. Por eso recurrimos a simplificaciones. Es una simplificación. Es una simplificación. Pero tiene vigencia. Tiene total vigencia. Desde la Revolución Francesa seguimos hablando de izquierdas o derechas. Por eso digo que en eso coincidimos. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué encuentro yo en la derecha? Bueno, encuentro en primer lugar que a la derecha injustamente siempre se la ha juzgado por sus resultados, mientras a la izquierda se la juzga por sus intenciones. Entonces ya ahí veo una injusticia muy clara. Cuando tenemos que juzgar, por ejemplo, no sé, la Revolución Cubana, lo juzgamos en base a sus intenciones de liberación, de emancipación, de antiimperialismo. Pero cuando juzgamos a las derechas, la juzgamos solamente por sus resultados. Entonces, eso ya genera, digamos, una disparidad importante. En segundo lugar, encuentro en las derechas una tendencia hacia un individualismo más sano y encuentro en las izquierdas una tendencia hacia un colectivismo más nocivo. Las izquierdas, en sus distintas manifestaciones, terminan proponiendo absurdos, por ejemplo, de que un negro que vota por Trump en verdad no es un negro. O sea, estoy citando a Joe Biden, ¿sí? En campaña política de hace algunos meses, en una nota periodística que le hace un afroamericano, Joe Biden, y donde empieza a hacerle algunas preguntas incómodas, ¿qué responde Joe Biden? Dice, mire, si usted duda entre mí y Donald Trump, es que usted no es verdaderamente un negro. Bueno, eso es un colectivismo que a la derecha no se le pasaría jamás por la cabeza. Por lo menos la derecha que yo defiendo, que acá hay que acudir, sí, a una profundización de la categoría. Ahora, en este libro, una de las cosas importantes que tú dices es que la derecha perdió la batalla cultural y que es un ámbito de lucha, digamos, en el que la izquierda ha sido muy efectiva. Sí, ha sido muy efectiva. Y es un terreno que la derecha abandonó. Explícanos esto y por qué es importante dar una batalla cultural. Bien, yo no digo exactamente que perdió la batalla, porque la batalla cultural todavía se está dando. La descuidó. La descuidó por completo. Y si vos mirás la historia de la izquierda, vas a encontrar que la izquierda hizo una transformación teórica interna, que es lo que yo llamo a la derecha a ser. La izquierda que apelaba sobre todo a las contradicciones económicas en términos de clases, en un momento dado, sobre todo, por ejemplo, con figuras intelectuales como Antonio Gramsci, la escuela de Frankfurt, más adelante otros grandes pensadores como Michel Foucault, Deleuze, Derrida, etcétera, van a ir abandonando la idea de que la clase social determina el curso de la historia y van a empezar a decir, oigan, esto de las revoluciones, las guerras de guerrillas, no da resultados, vamos a apostar por micro conflictos de base cultural. Homosexuales, mujeres, incluso los movimientos antipsiquiátricos, los movimientos racialistas, etcétera. ¿Está mal eso? Ha sido políticamente una cosa brillante. O sea, yo acá quiero hacer un análisis político estratégico más que moral. ¿Por qué ha sido brillante políticamente? Porque les ha dado resultados a largo plazo increíbles. O sea, tú crees que no es una convicción genuina con esos temas, es instrumental. En gran parte es instrumental. Te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, hoy los homosexuales que no son parte de los movimientos progresistas están completamente, no solamente marginados, sino atacados. Yo les he hecho entrevistas a muchos homosexuales en mi canal de YouTube y cuentan cómo viven dentro de sus propios grupos LGBT por no ser personas de izquierdas. Hay como un mandato de que si uno es homosexual, viene consigo todo un paquete. Yo además de homosexual, o precisamente con quien escojo acostarme, ya tengo un paquete político ideológico. Tengo que pensar de esta forma, tengo que votar a esta persona. Lo mismo cabe para las mujeres. Yo conozco a muchísimos de derecha que se asumen plenamente de derecha y no sienten la menor presión por votar a la izquierda ni por tener ideas de izquierda. No, exactamente. Pero el relato que domina en los grupos progresistas es que una mujer no puede ser antifeminista, que un homosexual no puede estar contra la ideología de género, o que un afroamericano no puede votar por Trump, por ejemplo. Pues sí, porque sería ir en contra de sus propios intereses identitarios. Es que no creo yo que el hecho de acostarte con una persona de tu mismo sexo genere ningún interés identitario. Ese es el colectivismo frente al cual la derecha... No has padecido la marginación que eso implica en esta sociedad. Y no entiendes la idea de agruparte entre los discriminados. Perdón, digamos, ¿quién estaría sufriendo esa marginación en concreto? Pues justo los grupos que acabas de mencionar. Las personas racializadas, las personas que tienen otra orientación sexual distinta a la mayoritaria, las mujeres, los afrodescendientes. ¿O no crees que sean grupos discriminados? Creo que habría que hacer un análisis puntual de los individuos dentro de esos grupos. Por ejemplo, si vamos a hablar de las grandes categorías de las cuales hemos hecho referencia, y yo puedo concluir que el presidente de los Estados Unidos durante ocho años fue un afroamericano, por ejemplo. Entonces, a mí me gusta ir a ver al individuo, no a la gran categoría. Pero fíjate, después de cuántos años Estados Unidos logró tener un presidente afroamericano. Pero, curiosamente, hoy las manifestaciones racialistas son mucho más potentes que cuando la opresión tenía lugar. Incluso, es más, vamos a ver el tema... Necesití un corte. Sí, dale, dale. Necesití un corte. Ya regresamos. No se vayan. Estamos platicando con Agustín Laje de su libro La Batalla Cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha. Ya volvemos. Estamos platicando con Agustín Laje sobre su más reciente libro La Batalla Cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha. Agustín, en tu libro propones una nueva derecha que tenga tres pilares fundamentales. Conservadurismo, libertarismo, digamos, que para quien no conozca el término es una suerte de, quizás, de neoliberalismo radical o algo así, y patriotismo. Varias preguntas sobre eso. ¿No crees que son incompatibles hasta cierto punto estas ideologías? Por ejemplo, el libre mercado, digamos, del libertarismo con el patriotismo o la libre elección del aborto o de la eutanasia de los libertarios con los conservadores. Digamos, ¿no es querer juntar como ideologías que hasta cierto punto parecieran incompatibles estas tres? Mira, no son tan incompatibles como parece. De hecho, durante la Guerra Fría en Estados Unidos, esta alianza se presentó de alguna manera de la misma forma que yo la expongo. A ver, vamos a ver. El libre mercado. El libre mercado no tendría por qué ser incompatible con el amor por la patria, a menos que los patriotas confundan el amor por la patria con el amor por el Estado, que no es exactamente lo mismo. Eso, por ejemplo, yo lo digo en el libro. Ok, acá no tienen lugar los estatistas. Los patriotas que aman su patria, sus tradiciones, por supuesto que sí, pero no es lo mismo una cosa con la otra. O, por ejemplo, el caso del aborto, los conservadores estarían en contra unánimemente. Los libertarios, ahí hay una discusión interna, pero muchos libertarios no están a favor del aborto. ¿Tú estás en contra del aborto? Yo estoy en contra del aborto. Sí. Pero también reivindicas el libertarianismo. Claro, pero porque el libertarianismo lo que reivindica, sobre todo como base ética, es el derecho de vivir una vida sin ser agredido por otros. Se basa en el principio de no agresión. Nadie tiene derecho a iniciar el uso de la fuerza física o la amenaza de la fuerza física contra otro. Y yo entiendo que el aborto es usar la fuerza física contra un otro. Bien, ahora, quisiera irme a las últimas páginas del libro, porque hay dos páginas que a mí me llamaron mucho la atención. Las subí incluso a mi cuenta de Twitter hace un par de semanas. Porque son una suerte de manifiesto de esto que tú llamas una nueva derecha, que me suena un poquito al New Labour de Tony Blair. O sea, como, no sé por qué recurres a nueva derecha, si es de pronto algo medio eufemístico. Porque para algunos, estas posiciones podrían ser de ultraderecha, más que nueva derecha. Pero bueno, eso lo discutimos después. Vamos a ver esta cápsula donde recuperamos este segmento del libro que quiero comentar contigo. Vamos a ver. En las últimas páginas de su obra, La Batalla Cultural, Reflexiones Críticas para una Nueva Derecha, el argentino Agustín Laje escribe. La nueva derecha, por ejemplo, tendrá que dar forma a sus nosotros en los varones cansados de la constante demonización de su sexo. Pero también de las mujeres hastiadas de la recurrente y compulsiva victimización ideológica a cambio de privilegios legales. En los heterosexuales empujados por doquiera a asumir culpas que no tienen. Pero también en los homosexuales, que se despiertan de la instrumentalización política que reduce su orgullo a lo que hacen en sus camas. En los blancos a los que en tantos lugares se les está diciendo que su raza está maldita. Pero también en los negros, que se han dado cuenta que nada bueno ha surgido de los oídos y automarginaciones que el establishment pretende instalarles. En los nacionales, que ven como la inmigración descontrolada e incluso fomentada en ciertas zonas, perjudica sus operaciones laborales, destruye su cultura y vuelve más inseguros sus barrios. Pero también de los inmigrantes legales que no tienen por qué aceptar que otros lleguen sin siquiera revisar los requisitos que ellos cumplieron. En los empresarios de todos los tamaños, que no aceptan que las políticas socialistas destruyen las riquezas que generan para el recurrente beneficio de la clase política. Pero también en obreros y trabajadores, que no ven como las nuevas causas de la izquierda, tales como el lenguaje inclusivo, el cambio de sexo o la dieta vegana, pueden tener relación alguna con los problemas reales en sus vidas. En los religiosos y hombres de fe agotados de ser atacados, ridiculizados, silenciados y reducidos a la escoria de la sociedad moderna. Y en los no creyentes que consideran que la libertad de culto es cosa importante y que valoran las raíces judeocristianas de nuestra cultura. En los que jamás tuvieron participación política de ninguna naturaleza porque pensaron que la política era cosa de otros. Pero también en los que terminaron de hastearse de los entrismos bienpensantes que siempre gobiernan para la progresía. Y en tantos otros que se animan a dejar atrás incluso sus pasados izquierdistas. En los adultos horrorizados por los niveles de adoctrinamiento escolar, que claman desesperadamente por el derecho a elegir la educación de sus propios hijos. Pero también en los jóvenes que van cayendo en cuenta de que nada impuesto por la ONU, acatado a pie juntillas por los estados, financiados por fundaciones como la de Soros, difundido por canales como CNN y apoyado por corporaciones que van desde Hollywood hasta Facebook, desde Google a Apple, puede ser algo verdaderamente rebelde o antisistema. Este proyecto de Nosotros debe construirse políticamente a través de batallas culturales. Estas abarcan no solo los temas culturales devenidos en políticos, sino los medios e instituciones culturales. Agustín, me llama la atención esto que dices de varones cansados de la constante demonización de su sexo. Lo que quieres decir aquí entonces es que se necesita un movimiento político de derecha para frenar el avance del feminismo en el que los hombres estarían siendo víctimas. Te doy un ejemplo de hace dos días de Argentina. Hace dos días en Argentina violaron seis hombres a una chica de 14 años. Estos seis chicos eran feministas, aliades, hablaban lenguaje inclusivo, incluso uno de ellos era no binario según sus redes sociales. Entonces, eran progresistas además. ¿Qué salió a decir el Ministerio de Género en Argentina? Que esos eran los representantes de la masculinidad en Argentina. Yo soy un hombre masculino, no tengo nada que ver con esos violadores. La mayor parte de los argentinos, a ver, el 99,999% de los argentinos no violan a las mujeres. Ahora, ¿por qué entonces cada vez que un salvaje golpea, mata o viola a una mujer resulta que el problema somos el conjunto de los varones? A eso es a lo que yo me refiero. Bueno, creo que estás poniendo un caso excepcional. Digamos, la regla no es que este tipo de personajes violen mujeres. Quienes generalmente violan a las mujeres son hombres machistas, pues, violentos. Es fácil siempre agarrar una excepción y tratar de construir un argumento saliéndote de lo que es un patrón recurrente. Pero te voy a decir por qué la excepción es muy importante. Porque se nos venía diciendo que para combatir a los violadores, en lugar de asegurarnos que se pudran en la cárcel, lo que había que hacer era tomar cursitos de género e ir a las marchas de ni una menos. Entonces, esa excepción es muy importante porque muestra la inutilidad del paradigma feminista en el Estado para proteger a la mujer. A ver, te has referido en múltiples ocasiones a las feministas como feminazis. Por ejemplo, en este tuit donde dices, Querida feminazi, no es el patriarcado lo que te oprime, sino la mediocridad de culpar cínicamente al hombre por tus frustraciones. Agustín, ¿tú niegas que existe el patriarcado? Y digamos, ¿y por qué usas el término feminazi que es tan estigmatizante? Digamos, ¿en qué se parece el feminismo al nazismo? Bueno, evidentemente es un concepto provocador, se utiliza adrede, porque estamos en una lucha cultural donde los conceptos se utilizan de esa forma. Es decir, mucha gente diría, yo soy un fascista, y yo no tengo nada que ver con el fascismo tampoco. En absoluto. Si vamos a la doctrina fascista y leemos la filosofía fascista, no tiene nada que ver. Y bueno, yo todos los días me encuentro con gente que me dice, fascista. Yo respondo, ah, sí, vos sos una feminazi. Y hay mucha gente que afortunadamente lo usa. Es una reacción. Es una reacción, completamente, en marco de una lucha cultural en donde los significantes, las palabras son sumamente importantes. No está siendo riguroso. No, en absoluto. No, 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 pero eso yo lo asumo sin problema. Pero perdón, ¿el patriarcado existe o no existe en el siglo XXI? No, no existe. ¿No existe el patriarcado? No. Agustín Laje viene aquí a decirnos que no existe el patriarcado. Me das, un segundo, te voy a poner un ejemplo que está muy fresco. La guerra de Ucrania, todo el mundo está hablando de eso. Desde el año 2014, servicio militar obligatorio. ¿Para quién? Para los hombres. Yo no quiero una implementación de servicio militar obligatorio para las mujeres, pero es un dato digno de ser subrayado. Empieza la guerra, 2022, y el Estado ucraniano obliga a todos los hombres de entre 18 y 60 años a quedarse en la patria y empuñar un fusil para defender los valores de su nación. Entonces, dígame, si el patriarcado es, por definición, un sistema de dominación del hombre a la mujer, ¿por qué es el hombre el que tiene que entregar su vida por la patria? Bueno, ahí está. Déjame ir a otro tema. Vamos, sí. Para no enfrascarnos en un solo punto. Sí. Dentro de este manifiesto, otra de las cosas que dices tú es que crees en una nueva derecha, que dices, por ejemplo, que le hable a los blancos, a los que en tantos lugares se les está diciendo que su raza está maldita. ¿Realmente alguien, digamos, les está diciendo eso? Al menos en este país, me parece a mí, quizás Argentina sea distinto, pero a mí me parece muy claro que en este país y en la mayor parte de los países latinoamericanos, donde más se lee tu obra, por cierto, la tez blanca es sinónimo de privilegio. Yo te puedo decir, como blanco, jamás me atrevería a decir que he sido o soy discriminado, o me atrevería a decir, por ejemplo, que alguien me está diciendo que mi raza es maldita, porque me parece, primero las razas no existen, está genética y científicamente comprobado que hablar de razas es incorrecto, pero dejemos esa discusión aparte. ¿Tú realmente te sientes discriminado como hombre blanco? No es como me siento yo, es lo que está pasando en aquel país donde el racialismo se ha despertado como nunca antes, o sea, en los Estados Unidos. En mi país no es un asunto, por ejemplo, en Estados Unidos lo es, y te voy a decir quién está diciendo, por ejemplo, eso. ¿En tu país no es un asunto el racismo? No. ¿No hay racismo en Argentina? No, en absoluto. Agustín Laje nos viene a decir aquí que en Argentina no hay racismo. No, no existe el racismo en Argentina. Es una aceleración temeraria. Depende de cuáles sean tus datos. Pero hay muchos datos. ¿Cómo cuál? Pues hay que ver, yo creo que hay que salir a la calle en Argentina y verlo. Bueno, no, 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 eso no es un dato, eso es que yo salí a la calle y percibí. No, 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 hay encuestas sobre discriminación hechas en todos los países de la región. Pero ¿cuál? Dígame una fuente. Donde, bueno, te voy a pasar la fuente, vamos a buscarla, pero digamos, aseverar que en una sociedad como la Argentina no hay racismo, el problema no es aseverar... Me parece irresponsable. No, lo irresponsable es aseverar que hay una fuente y no conocer cuáles son las fuentes que usted dice que hay. Bueno, eso es irresponsable. Bueno, te imaginarás que no traigo las fuentes de Argentina a la mano, pero digamos, en cualquier país latinoamericano o del mundo hay racismo. Un dato, nunca en Argentina, por lo menos en este siglo, ha habido ninguna manifestación contra el racismo. Ahí ya tenés un dato políticamente significativo. Pero no hay movimiento político, articulado. Y claro, pero con la irrupción del racialismo en Estados Unidos y en otros países, por supuesto... Pero déjame que te dé un dato... Pero volvamos al punto, volvamos al punto, que es el hombre blanco que estás viendo atacar. ¿Quiénes dicen que están malditos? Bueno, te voy a poner un caso. Por supuesto, la fundación de Coca-Cola Company ha elaborado cursos para los empleados de esta megacorporación en donde se les enseña literalmente a dejar de ser tan blancos. Esa es la consigna. Hay que enseñarle a la gente a ser menos blanca. Menos blanca. Bueno, ahí ya tenés un ejemplo muy claro. Bueno, no sé, me parece que puedes estarlo distorsionando. No es que quieran que la gente sea menos blanca. Te doy otro ejemplo. No es que quieren que dejen de pensar desde unidad de superioridad de hombre blanco. No estoy distorsionándolo porque literalmente lo que dice la Coca-Cola es que hay que aprender a ser menos blanco. Y por otro lado, ¿quién dijo que todos los blancos son superiores? ¿En qué sentido un blanco es superior? Vamos a ver Estados Unidos, los homeless. ¿No encontramos blancos que no tienen hogar? ¿No encontramos víctimas de un sinfín de injusticias en Estados Unidos que son blancos? Me parece que eso es un poco de guarabautismo, ¿no? No, es realidad social. Digamos, hablar de la realidad de Argentina y saltar a la de Estados Unidos y luego volver a México... Es que pasa que el problema racialista está en Estados Unidos sobre todo. Es que justamente, usted me dice, en Argentina este problema no está, no existe. No hay movimientos políticos, ni hay manifestaciones. En Estados Unidos sí, por eso los datos de Estados Unidos son significativos. Me parece relevante también que hables en este manifiesto tuyo de valorar las raíces judio-cristianas de nuestra cultura. ¿Por qué ves que estas raíces estén en riesgo? ¿Y por qué te parece importante revalorarlas? Primero, porque son el fundamento de una civilización que tiene dos milenios. Y es típico de la mentalidad progresista creer que las cosas se pueden destruir de un día para otro y después... ¿Pero quién quiere destruirla? ¿Cómo? ¿Quién quiere destruirla? Yo conozco muchos progresistas cristianos. Perdón, hoy los ataques a la libertad religiosa están por doquier. Puedo poner un sinfín de ejemplos. Podemos poner, por caso, a unos panaderos cristianos en los Estados Unidos que tienen que luchar seis años en la justicia por no haber querido hacer un pastel para una boda homosexual. Es una violación completa a la libertad religiosa. Por ejemplo... Me parece un estudio de caso antropológico interesantísimo, Agustín. Déjame ir a una pausa porque tengo el corte desde hace ya como cinco minutos y no lo he hecho. Ya regresamos. Ya regresamos. A ver, estamos hablando de religión y su rol en esto que tú llamas la nueva derecha. Ahora, me llama la atención que, digamos, para tu propuesta de una nueva derecha, también defiendes por ahí que esta debe estar abierta a cualquier tipo de religión y que debiera ser, en cierto sentido, laica. Pero, por otro lado, hablas de proteger las raíces de la cultura judio-cristiana. Entonces, ya no entiendo bien con qué postura te quedas tú. Bueno, es que eso no es ninguna rareza. La filosofía conservadora, por ejemplo, apuesta a lo mismo. Roger Scruton, la filosofía de la escuela austríaca, podemos hablar de Rothbard, Hayek. No es algo nuevo, en verdad. ¿Cómo vas a hablar de laicismo y de admitir todas las religiones y al mismo tiempo de proteger una, que es la judio-cristiana? No es proteger la religión. En el fondo es la que ves como superior. No, no es proteger una religión. Son los valores de una civilización judio-cristiana. Porque, por empezar, judio-cristiano no es una religión. Estamos hablando de dos religiones distintas. Estamos hablando de un modelo civilizacional. Ok. Bien, bien. A ver, mencionas también que la derecha debe ser populista. Dices, como Donald Trump o Bolsonaro. Sí. Y es curioso esto porque una de las principales banderas de la derecha ha sido, o lo es en México, combatir el populismo. Porque no saben lo que es. A ver. No saben lo que es. Porque, digamos, tienen por enemigo a Chávez, tienen por enemigo a López Obrador, incluso a Lula, que no sé si sea populista. ¿Por qué proponer que se abrace el populismo desde la derecha? Porque el populismo no es una ideología política, sino que es una forma de hacer política. Es una forma de discurso político. Claro. Porque es una estrategia que se articula bien con las demandas de un sistema democrático que necesita construir la ficción del pueblo. Ernesto Laclau es el teórico post-marxista, dicho sea de paso, más importante de esta corriente, el populismo. Ahora, curiosamente, las derechas no han leído a Laclau. Ahí hay una anorexia cultural e intelectual enorme, porque podrían comprender que para hacer política en democracia uno tiene que construir al pueblo discursivamente. Entonces, cuando las derechas dicen el problema es el populismo, no entienden que el problema en verdad es otro. No es tanto el estilo, es la sustancia. Sí, sí, sí. Ahora, Agustín, has venido a México en múltiples ocasiones y eres un referente, digamos, para ciertos sectores de la derecha en México. Quisiera que habláramos un poco de eso y inevitablemente empezar por tus duras críticas hacia el partido que aquí se suele asociar a la derecha, que es el PAN. El año pasado, cuando vino Vox al Senado, digamos, tú entablaste un duro diálogo con varios miembros del PAN, de ese partido. Quisiera recuperar este tuit donde le respondes al diputado Jorge Triana, le dices, esto es el PAN en México, puros políticos sin escrúpulos, centristas, acobardados funcionales al progresismo, más preocupados por qué dicen de ellos los medios, que por la voluntad de sus bases. Varias cosas para preguntarte ahí. ¿Mantienes esa crítica al Partido de Acción Nacional? ¿Por qué, digamos, no lo consideras un partido de derecha? Creo que hay gente muy valiosa y sobre todo las bases del PAN, por eso reivindico en ese tuit a las bases, pero gran parte de la dirigencia del PAN se ha corrido al centro, incluso hacia el centro izquierda. ¿Sabes a Jorge Triana en el centro izquierda? Es un progre. Entonces tú estás en la extrema derecha. Me tienes sin cuidado donde me ubiquen a mí. Más aún, más aún. No te molesta que te llamen de extrema derecha. Es más, llámenme mega, ultra, extrema, super, archiderecha. Orgulloso. Pero no me importa. Bueno, yo hablo de la feminazis, mira si me va a importar cómo me digan a mí. Sí, no, sí, yo creo que los partidos tradicionales, no solo del que vos estás hablando ahora, sino en general, en toda la región, los partidos que tradicionalmente ubicamos hacia la derecha se han corrido hacia el centro, incluso muchos hacia el centro progresismo. Entonces creo que una nueva derecha necesita, bueno, purificar esos espacios o bien crear uno nuevo. Decías en ese mismo tuit que las condiciones para una nueva derecha en México ya están dadas. A ver, cuéntanos. Te voy a contar esto con una percepción personal, que fue haber ido a dar una conferencia a una estructura del PAN, a un auditorio del PAN, en un lugar específico de Baja California Sur, donde yo hice las mismas críticas que estoy haciendo ahora y que vos has leído en mi tuit, las hice en plena conferencia frente a toda la militancia del PAN, y mira, nunca he sido tan aplaudido como en esa conferencia, por la militancia del PAN. Del PAN. Sí, hay mucha gente muy descontenta. Militantes como de un poquito de derecha, pero de closet. Es que ellos, las bases, sí se asumen de derechas. El problema, por lo menos los que yo he conocido en estos cinco años que vengo a este hermoso país, ha sido siempre la militancia más de derecha que los representantes que después están controlando, ¿qué va a decir la prensa de mí? Me van a acusar de derechas. Bueno, son políticos. Sí, pero ¿viven de la política o viven para la política? Porque si yo vivo de la política, no tengo escrúpulos. Si yo vivo para la política, defiendo mis ideas. Ya, bueno. A ver, quisiera preguntarte también respecto a ciertas figuras políticas, que, digamos, no es un dato menor. Cuando uno abre tu libro, se encuentra a citas, digamos, que gente que recomienda tu obra. Por ejemplo, Santiago Abascal, el presidente de Vox, diputado español, a Javier Milei, economista y diputado nacional argentino, un gran referente de la derecha argentina. Y nada más y nada menos que a Eduardo Bolsonaro, al hijo de Bolsonaro. Y ahí, bueno, yo quisiera preguntarte, ¿tú coincides, por ejemplo, plenamente con estos personajes? Y en particular con algunas de sus frases célebres. Te voy a decir algunas, por ejemplo. Jair Bolsonaro declaró en 2016, el error de la dictadura fue torturar y no matar. En 2017 dijo, Dios encima de todo, no quiero esa historia de Estado laico. El Estado es cristiano y la minoría que está en contra, que se mude. O, bueno, por ejemplo, Milei, el referente argentino de la derecha, dijo con esa cara como medio de orate, dijo, que vos pienses que los políticos te cuiden, es como poner a tus hijos en manos de un pedófilo. O está Kast, también. Kast, no sé si, no lo mencionas aquí, pero supongo que tienes también simpatías con él. Él dijo, si Pinochet estuviera vivo, votaría por mí. ¿Estás de acuerdo con estas frases? Digamos, porque, digamos, estos son los personajes que te apadrinan a ti. Bueno, vamos a ver. Yo voy a puntualizar cada frase. No tengo dudas de que si Pinochet estuviese vivo entre Boric y Kast, hubiese ido por Kast. Es una deducción política básica. ¿Reivindicas la figura de Pinochet como algo positivo? Bueno, en su contexto del desastre de Salvador Allende, reivindico el modelo que Pinochet llevó para Chile. ¿Estás de acuerdo con la idea de que el error de los militares fue torturar y no matar? No. Por ejemplo, ahí tengo una disidencia. Yo no tengo por qué estar de acuerdo con todo lo que una... Porque eso define al fanático. El fanático es el que va con ojos vendados y dice, yo voy a lavar todo lo que diga mi referente. No, en este caso, esa frase me parece un sinsentido y un absurdo, un absurdo total. Ahora, por ejemplo, lo de mi ley. Lo de mi ley es cierto. ¿Quién dijo que el político te cuida? Por favor. ¿Desde cuándo el político está encargado de ser tu papá? Ajá. No, no, no. Que la gente aprenda a cuidarse sola y que el Estado brinde seguridad, justicia, defensa, educación, salud, ayudas básicas. Bueno, bien claro ahí el pensamiento de derecha. Déjame ir a una pausa. Sí, claro. Ya regresamos. Estamos platicando con Agustín Laje sobre su libro, La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha. Gracias, estamos de vuelta en el octágono conversando con una especie de gurú de, pues yo diría de la ultraderecha latinoamericana. Él dice que no le molesta que le llame así. Él se llama de la nueva derecha. Pero bueno, obviamente no es que comulguemos con sus ideas, pero nos parece interesante conocerlas. Agustín, has sido muy crítico en contra de la izquierda y el progresismo. Quisiera que tratáramos varias de tus críticas ahí, empezando por tus denuncias al comunismo. Has calificado de esta forma a políticos como Gabriel Boric, como Pedro Castillo, o como los Kirchner en Argentina, que son peronistas, pero llamarles comunistas. ¿No te parece esto como muy poco preciso para alguien con tu rigor intelectual? E incluso como una forma de apelar al fantasma del anticomunismo, digamos, que en el fondo sabemos que siempre se ha utilizado para generar miedo y buscar adeptos. De hecho, no, porque los tres personajes que has mencionado están apoyados por el Partido Comunista. ¿Cuál? Los tres. Boric, por empezar, Partido Comunista, totalmente metido. No, es que no es bueno. Es que estás metido en su coalición de gobierno. Pero bueno, Argentina, por ejemplo. El kirchnerismo, claro. Claro que sí. Juntos. Ahí aparece un Partido Comunista. ¿Cuántos votos tiene el Partido Comunista? Pero es parte de la misma coalición. Pero eso no es riguroso. No por eso le puede llamar a Kirchner, a Cristina o a Néstor comunistas. Bueno, yo nunca dije que ellos fueran comunistas. Digo que ellos están en una coalición que tienen al Partido Comunista adentro. Y una precisión más, el peronismo no es una ideología política. El peronismo es una forma de acceder al poder. Con lo cual ahí vos vas a encontrar desde nazis hasta comunistas. No voy a discutir con un argentino que es peronismo, porque yo creo que el peronismo es muchas cosas. Bastante parecido al PRI. También te has pronunciado en contra del lenguaje inclusivo y las personas que transicionan. Has reivindicado que nadie puede obligarte a usar las palabras que quieras, que tú quieras usar, en contra de una persona. Y has argumentado que esto es pelguigroso porque te viene en leyes, te viene en leyes que regulan el lenguaje. A ver, ¿por qué no vemos este bait donde se habla de este asunto? Por ejemplo, en Canadá se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocado. O sea, si nosotros estuviéramos en Canadá y ustedes, alguno de ustedes, me dice a mí, él, o sea, él, se refiere a mí con el pronombre él, y resulta que yo en verdad me autopercibo como ella, pues yo lo puedo demandar por usar un pronombre de género que no va con mi identidad de género. Y ustedes pueden terminar hasta seis meses presos. Hablas del tema con mucha pasión, como si realmente te generara indignación, como desde una emocionalidad muy fuerte. Pero digamos, más allá de eso, que es tu postura, que yo no comparto, pero ¿no te preocupa estar incurriendo un poquito en una de las trampas que yo sí veo en la derecha, que es el uso constante de las fake news? Porque esta información ya fue desmentida. La ley que mencionas en Canadá no incluye en ningún apartado el uso de pronombres. Vamos a verlo. ¿No? Claro, no lo incluye, pero... Y ahí sí hay datos que te voy a mostrar, perdona que te interrumpa, que la derecha recurre más a las fake news que a la izquierda, para generar ese impacto, para lograr generar esa indignación, para transmitir su discurso. No es una fake news porque se interpreta que violentar la identidad de género se contempla cuando uno se refiere a una persona, por ejemplo, ni siquiera por su nuevo nombre. Es más, tenemos el caso de Jordan Peterson, que tuvo un escándalo mayúsculo en la universidad precisamente por no utilizar los pronombres de género. Y voy a poner otros ejemplos más, ya que el de Canadá estaría ahí en gris. Vamos a poner el de Nueva York, donde tenemos una multa de hasta 150 mil dólares por no utilizar los pronombres de género adecuados a las minorías. En California, hasta 250 mil dólares de multa. En Gran Bretaña, la Asociación de Médicos Británicos prohibió directamente utilizar en el marco del lenguaje médico la palabra mamá, papá, hombre o mujer. Es decir, si no les gusta el ejemplo este, tenemos muchos otros también para ver. Ahora, en tu libro anterior, el libro negro de la nueva izquierda, que yo leí, hablas también de que hay una especie de conspiración internacional para promover el aborto y vender fetos. Dices en tu texto textual, déjame leer esto. Recientemente se ha descubierto que la filial estadounidense de IPPL, IPPF, perdón, el Planned Parenthood Federation of America, esta organización bastante conocida, que lleva las siglas IPPF, lleva adelante millonarios negocios con los fetos abortados, vendiéndoles este producto, entre comillas, a la industria cosmética, especialmente el colágeno y traficando órganos. La investigación fue realizada por el Center for Medical Progress y se ha encontrado además evidencia de abortos realizados hasta el último trimestre de embarazo. Sin embargo, Agustín, esta es otra fake news. No, no lo es. Esta noticia es vieja, tuvo su auge entre 2015 y 2016 y sirvió al trompismo en su campaña. Y hoy, hoy ya todas las investigaciones, a Planned Parenthood, han mostrado que no hay evidencia de que esto haya existido. Bien, vamos a ver. Entonces, yo te pregunto si no sería ético de tu parte hacer una fe de ratas y quitar esto de tu libro. Porque eso de que experimentaron con fetos y que lo sé, eso ya ha quedado plenamente. El libro es del año 2016 justamente, cuando el FBI estaba investigando a Planned Parenthood por cámaras ocultas a sus directivos. Cámaras ocultas que una asociación de médicos hizo, donde se les solicitaba cuánto costaban distintas partes de fetos abortados a directivos de Planned Parenthood. Y esos directivos de Planned Parenthood, en el marco de las cámaras ocultas, hablaban sobre qué precio tenía cada parte. Con lo cual, el resultado final al cual llegó la justicia habrá dicho, esta prueba no es contundente, no se condenó a Planned Parenthood. Pero esto, esto fue escrito, habría que ponerle un pie de página donde diga, esta información correspondía a ese año. Y las cámaras ocultas están, las cámaras ocultas están. Recurrir a las fake news, si estás de acuerdo con eso. Perdón, ustedes, perdón, 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 perdón. Vamos a otra declaración. No, 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 espera, 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 espera. ¿De dónde sacamos que ustedes los periodistas no dicen fake news? Ah, no, desde luego que las siguen. Y entonces, ¿por qué se lo adjudicas a la derecha? Porque, y ahí te puedo mostrar claramente, los estudios están ahí, los voy a tuitear al final de este programa. Hay una tendencia mayor a recurrir a las fake news por parte de la derecha que por parte de la izquierda. Es una estrategia. Pero, ¿de dónde sacamos, insisto, que ustedes los periodistas no le mienten a la gente sistemáticamente? No, me estás dando vuelta a la discusión con algo que no tiene nada que ver. No, tiene que ver. Estamos hablando hoy de la derecha, no del periodismo. No, 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 no. Otro día si quieres hablamos del periodismo. No, 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 es que justamente en el libro hablo sobre los periodistas. Mira, vamos a ver, vos acusas a la derecha de hacer fake news. No, desde luego que desde el periodismo no hay mucha fake news. Y entonces, digamos, en este espacio denunciamos permanentemente esto. ¿Por qué siempre está ese tupede el periodista de hablar en el nombre de la verdad? Ustedes hablan en el nombre de la verdad, contra la fake news. Ustedes son los principales difusores de las mentiras. Bueno, a ver, mira. En 2018. Aterrizaron a la gente con el COVID, dos años. Hay de periodistas a periodistas. Se dedicaron a generar miedo en la gente. Aterrorizaron a la gente con la pandemia. Ahora hablan de eso. Sector del periodismo irresponsable, sin duda. Un horror, un horror. Pero eso no contesta a la pregunta. No, claro. ¿De por qué la derecha ha hecho de las fake news su estrategia política? Porque las fake news en un mundo... Déjame ver esto. Pos verdadero. Para que lo cometemos. Una declaración tuya de 2018. Quiera ser o no, la ideología de género le abre las puertas a las peores perversiones. Incluyendo la zoofilia, que ya ha sido legalizada en Canadá, hace más o menos ocho meses. Es decir, las relaciones sexuales con las bestias. Esto también ha sido desmentido. No, eso fue un fallo de una corte de ese país. A ver. Sí. Es que en general... Fue un fallo de la corte. Ajá. A ver, en general me da la impresión que tomas algunas noticias falsas. No es falsa. En otros casos, propuestas descabelladas de la izquierda en varias partes del mundo. La gran mayoría, digamos, a nivel local o marginales. Y las presentas como si todo el progresismo fuera para allá. Con el fin de crear una percepción de que el progresismo está desquiciado. Como que son unos loquitos. Y creo que eso es un poco la estrategia que en el fondo está detrás de tus libros. Te voy a mostrar... Caricaturizarlo. Te voy a mostrar que tu propia lógica es totalmente compatible con esa lógica. ¿Qué determina mi identidad sexual? Te consulto. No lo sé. ¿No sabés qué determina mi identidad sexual? No me voy a meter con tu identidad sexual. Pero es que yo no me voy a ofender. Quiero saber... Es el punto tuyo. ¿Qué determina la identidad sexual de una persona? X. No tengo idea. ¿No sabés lo que determina...? No tengo idea y además el entrevistado eres tú. No, sí, bueno, claro, pero me habías dicho al inicio de que iba a ser un diálogo. Está bien, pero no sé. No lo sabes. No. O sea, por ejemplo, la identidad sexual no se determina por el cuerpo de la persona, por la biología. Pues eso es lo que creen ustedes. Ok, y vos no crees eso. No. Entonces, ¿por qué yo no me puedo autopercibir, por ejemplo, como una persona con orientación sexual hacia una bestia? ¿Pero eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Que es precisamente de lo que estás hablando. Es precisamente de lo que estás hablando. Vos estás diciendo que yo extrapolo casos extremos, pero resulta que tu propia lógica es coincidente con esos casos extremos. Si ni siquiera me podés decir qué determina la identidad sexual de una persona. Con lo cual, porque una persona no podría contarse como una bestia. Hay una discusión ahí. Hay quien cree que el género es una cosa creada culturalmente. Por supuesto que es una cosa creada culturalmente. No, que no está determinada por la biología. Bueno, ahí ya hay una diferencia. Supongo que es parte de la batalla cultural que a ti te interesa dar. Por supuesto. Por eso escribí otro libro al respecto. Pero exactamente ese es el punto. El progresismo dice que la identidad sexual no tiene determinaciones naturales y biológicas. Por lo tanto, dígame cuál es el límite para que justifiquemos una clave de sofilia. Se nos termina el tiempo. Pero déjame ir a este último tuit en el que compartiste una noticia que decía que una pareja de lesbianas había matado a su hijo porque se negó a vestirse como niña, cosa que también es falsa. Y también has dicho que el feminismo, o lo que le llamas la ideología de género, busca legalizar la pedofilia por algunos ejemplos marginales en Holanda o en Estados Unidos, digamos, o dices que se quiere legalizar la necrofilia y el incesto en Suecia. ¿Viste cuál era la fuente que yo puse de las lesbianas? Esto no es una distorsión. ¿Viste cuál era la fuente que yo puse para las lesbianas? ¿No estás queriendo generar odio hacia las parejas del mismo sexo? ¿Viste cuál era la fuente que yo puse? Diciendo que matan a un hijo, etc. ¿Viste cuál fue la fuente que yo puse? ¿Cuál? Pues ahí la consultamos, la vamos a subir. No, bueno, y entonces ¿por qué me mentís? Si me estás diciendo que la viste y ahora me decís que no la viste, entonces ¿quién es el que miente? ¿Vos o yo? ¿La viste o no la viste? No sé si tiene que ver con la fuente. Sí, claro, porque es Televisa. Entonces, ¿quién es el mentiroso? Si eso es mentira, no soy yo el mentiroso. Es el gremio periodístico a través de Televisa. Tú asumes que una pareja de lesbianas... Es Televisa. Me estás endilgando a mí una fake news de el medio más importante de este país. Pero tú estás usando esa información. Yo no dije que fuera una fake news. Estoy diciendo que estás usando esa información... Ah, pero... Para generar odio. Para generar odio en contra de una pareja del mismo sexo. Perdón, perdón. ¿De dónde extrapolas que comunicar eso es generar odio? Es que estás extrapolando cosas ilógicas. Yo creo que la manera en la que estás seleccionando ciertos ejemplos... Bueno, eso es una creencia y un juicio. Ciertas excepciones. Ese es un juicio individual que vos tomas. Bueno, te agradezco mucho esta conversación. Ha sido muy rica. Échenle un ojo al libro de Agustín Laje para que ustedes puedan formarse su propia opinión. Te agradezco mucho, Rana. Gracias. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos, ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años, se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que, si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice Unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes. Hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.